hola mi gente que es la que hay por aquí les saluda alexis rosado como muchos ustedes saben me encuentro entrenando por una meta que tengo para el mes de noviembre y había quedado con ustedes en cada vez que camina en un lugar nuevo pues mostrárselo para que vean un lugar nuevo de puerto rico pues me puse a buscar en el gps pistas de caminar aquí en puerto rico y me apareció una que se llama pista de atletismo interamericana con ese nombre de interamericana pues uno lo que piensa que es cerca de la universidad realmente verdad pero resulta que toque dentro y yo alto y queda como rodeado entre casas y también como edificios realmente un lugar que es la primera vez que estoy aquí caminando hay bastante gente veo por ahí también cancha de baloncesto y Gracias por ver el video. 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 ¿Alguna vez habían visto esta pista? ¿Han venido a esta zona? ¿La conocen? Coméntenme. 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 aquí a mi canal de youtube y darle like a mis vídeos este lugar que les acaba de mostrar oficialmente cierra a las 10 de la noche y vi que había portones con candado y bueno mi gente esto es todo por hoy el parque me gustó bastante lo descubrí junto a ustedes porque yo nunca había ido comenten qué tal les pareció si les gustó si está bonito sino tan bonito ya saben que por ahí fue todo yo soy alexis rosado y como siempre decimos nos fuimos